Rackpip TV, la TV1 de cristiana que anuncia que Cristo viene con tu horario. Gracias por acompañarme nuevamente. Te saluda Manuel Castro de Rackpip TV, me da mucho gusto estar contigo. Así es que el día de hoy nuevamente compartir un mensaje muy especial para ti. Y bueno, el día de hoy regreso sobre todo para compartir el devocional, exaltar a Jesús. Así es que antes exaltaremos juntos el nombre del Señor Jesús. Y como lo decía el profeta Samuel, qué grande eres Señor. Señor Omnipotente, nosotros mismos hemos aprendido que no hay Dios y que no hay nadie como tú. Así es que aparte de ti no hay Dios. Bendito por siempre, exaltemos siempre el nombre del Señor Jesús. Y para esta ocasión compartiré el devocional, exaltar a Jesús del día 5 de febrero. El cual es titulado, el amor de Dios expresado en la creación. El título es un título muy importante, muy especial. Así es que lo comparto a continuación. Así es que antes también te comparto un texto bíblico para introducir este mensaje. El cual se encuentra en el libro de Colosenses. Y es el capítulo número 1, verso 16. El cual dice, Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. Y sobre todo la soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que el principio en el cielo hasta el final del abatimiento de la rebelión y el total de la extirpación del pecado, es también una de la demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su benéfica. Sobre todo tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo y brindar felicidad a los seres creados. Así es que, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, en este caso en el principio con Dios. Y así lo declara el libro de Juan, capítulo número 1 y verso 1 al 2. Así es que, Cristo el verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno. Así es que, también era uno solo en su naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y se llamará a su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así lo declara Isaías, allá en el capítulo número 9, verso 6. Así es que, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación, en este caso de todos los seres celestiales, porque en Él fueron creados todas las cosas, como lo decía el texto bíblico, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Bueno, los ángeles, en este caso, son los ministros de Dios que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, en este caso se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el unigénito de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sobre todo el sostenedor de todas las cosas, con la palabra de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos, como lo declara Hebreos 1 al 3, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes, depende de su perfecto, sobre todo un acuerdo con los grandes principios de la justicia de su ley. Así es que Dios desea que todas las criaturas, todas sus criaturas, estén al servicio de Él y que sobre todo, sobre todo sus criaturas, el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y sobre todo y otorga a los todos libres de albedrío para que puedan servirle voluntariamente, es decir, servirle con amor. Mientras todos los seres creados reconocieron sobre todo la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y sobre todo en alabarle. Podemos ver también que su amor mutuo fue fiel y sobre todo desinteresado, mientras que el amor de Dios fue supremo. No había nota de discordia que perturbara sobre todas las armonías celestiales. El cuerpo humano es la más maravillosa de todas. Así hace referencia el libro Medical Ministry, página 221. Así es que, en este caso, pues este fue el matinal para este día. Esperando que haya sido de gran bendición para ti. Es el matinal exaltado de Jesús, el cual te invito hoy a compartir. Así es que son mensajes cristianos, cortos mensajes para compartir con tus amigos. Así es que aquí lo compartimos para ti. Esperando que sea de bendición para tu vida. Así es que gracias por acompañarnos. Y bueno, no se te olvide de activar las notificaciones. Y sobre todo, volver con nosotros cada vez que compartamos un mensaje más. Esperando que sea de bendición para ti. Gracias por acompañarme. Y exaltemos siempre el nombre del Señor Jesús. Gracias por acompañarnos.